117 millones de euros por el reemplazo de Kroos. City le roba prodigio al Madrid. Y luego, fue la clave del éxito del Barça. Arrancamos con el Manchester City, que están a nada de cerrar un fichaje brutal. Le van a robar un prodigio al Bayern. Los Citizens son uno de los mejores clubes a la hora de rastrear el mercado para fichar las mejores promesas en el mundo del fútbol. Pep sabe que fichar a jóvenes cracks es el punto de partida para conseguir atener a los mejores futbolistas a nivel mundial. Y eso es lo que pretende hacer con la mayor promesa del fútbol de los Estados Unidos. Así lo explicó Fabricio Romano a través de sus redes sociales. El club inglés ya habría logrado la contratación de Kavan Sullivan, jugador de tan solo 14 años, pero que ya le había llenado el ojo a equipos como el Bayern Múnich, Real Madrid y Borussia Dortmund. Sabemos que Fabricio es un experto en el tema de fichajes, pero hay que aclarar que el día de hoy no se ha hecho oficial. Este trato entre el Manchester City y el Philadelphia Union por el joven medio centro ofensivo. Pero cuando lo hagan, se espera que en verano Kavan Sullivan cambie de equipo. El plan de los Citizens es que llegue a las inferiores del club y cuando cumpla 16 años vaya con el Lomel de México, que es el club que pertenece al City Football Group. Estarán monitoreando su progreso y lo trasladarán al City a los 18, si continúa su desarrollo de gran manera. Vayamos con el Real Madrid gambeteros que el equipo blanco tendría en la mira a un crack de 117 millones de euros para reemplazar a Toni Kroos. En el conjunto merengue están más que contentos con el nivel de Kroos, no por nada regresó a la selección alemana. La directiva está trabajando arduamente para renovarlo al menos un año más. Sin embargo, con el alemán nunca se sabe y en varias ocasiones ha tomado decisiones inesperadas. Por ese motivo nadie se fía de él. Tanto puede renovar, irse a otro club o hasta retirarse en un punto altísimo de su carrera. Y de acuerdo a medios en Inglaterra, un crack que gusta muchísimo para reemplazar a Kroos es Bruno Guimaraes, que la está rompiendo en el Newcastle y que está posicionándose como uno de los mejores en su posición en la Premier League. Sin embargo, hay un tema que frena completamente el sueño del Real Madrid y es el precio, que estaría rodando los 117 millones de euros, un precio altísimo, pero que los merengues podrían pagar. Solo que este verano es prácticamente imposible. Tendrán que pagar la operación de Mbappé, además quieren cerrar los fechajes que urgen como Alfonso Davies y Lenny Lloro. Por estos tres movimientos, el Real Madrid estaría gastando más de 200 millones de euros, sobrepasar los 300 por el brasileño, un mes a lo que no entra en los planes de Florentino Pérez. Aunque hay más alternativas, convencer a Kroos de renovar un año más e ir por Bruno la próxima temporada o hacer un trueque. Un par de jugadores blancos para bajarle el precio a Guimaraes. Tendrán que decidir rápido que clubes como el Manchester City también están interesados en él. Como cada lunes antes de ir a las gambreves del día, vayamos con las gambetablas. En la Liga, el Real Madrid sigue en la cima sin mucha preocupación. Golearon a los Asuna y llegaron a 72 puntos, mientras que el Barça humilló al Atlético de Madrid y ya es segundo lugar en la tabla general con 64 unidades. Y sí, gambeteros, ese equipo que nos emocionó, que pensábamos que acabaría con la hegemonía del Barça-Madrid-Atleti, finalmente se desinfló. El Girona ya cayó al tercer puesto con 62 puntitos. En los últimos cinco partidos ha perdido tres y solo ganado dos. El cuarto puesto ya es para el Athletic Bilbao, que tiene 56 unidades. Es decir, que al día de hoy irían a Champions y los del Cholo Simeone, a Europa League. Mientras que en la Premier League las cosas siguen prácticamente igual. No se jugaron varios partidos importantes por los cuartos de final de la FA Cup. El Arsenal sigue libre con 64 puntos, al igual que el Liverpool, pero por diferencia de goles, los de Anfield están en segundo lugar. El Manchester City es tercero con 63 unidades y el Aston Villa sí jugó y está en cuarto lugar con 56 puntos. En la Serie A, el Inter por fin dejó ir puntos. Dos, empató uno contra el Napoli. Obviamente, aún se mantiene en la primera posición con 76 unidades. Mientras que el Milan ganó y llegó 62. Ahora la diferencia de puntos es de 14 gambeteros. El tercer puesto es para el Juventus, que tiene 59. Y el cuarto para el Bologna, que tiene 54. En la Bundesliga, las cosas no cambian a meteros. Tanto el Bayern como el de Berkusen ganaron y la diferencia de puntos sigue siendo de 10. Los de Xavi y Alonso llegaron a 70 puntos, mientras que el Bayern a 60. El tercer puesto es para Stuttgart, que tiene 56. Y el cuarto para el Borussia Dortmund, que tiene 50. Y en la League Of, el PSG por fin volvió a ganar y con goleada incluida. Los de Kylia de Mbappé llegaron a 59 puntos. El segundo lugar sigue siendo de Sol Virtua, que llega a 47 unidades tras empatar su último partido. Un puntito bajo se encuentra en Mónaco y el Lille está a cuarto puesto con 43 puntos. 6. River le pone cláusula anti-Barça a Mega Joya De acuerdo al periodista César Luis Berlo, River Plate llegó a un nuevo acuerdo con su gran joya Franco Mastantono. Equipos top de Europa como el Barça lo tendrían en la lista de recursos para el siguiente mercado de fichajes. Sin embargo, los clubes estarían despidiendo de este sueño, pues Mastantono firmó hasta diciembre de 2026 y con una cláusula de recesión de 45 millones de euros. Una cifra imposible de pagar para los culés por un jugador tan joven hoy en día. 5. Pelea Liverpool-United por crack de Dortmund De acuerdo al diario Bill, el Manchester United y Liverpool estarían interesados en el extremo del Dortmund, Daniel Malle. Los Red Devils ya habrían platicado con el equipo alemán sobre un intercambio entre Sancho por el neerlandés. Pero con el interés de los de Anfield, los planes del alemán podrían cambiar con su crack y actúa el goleador que lleva 11 en esta temporada. 4. Confirmaron. Esto pasó con Christensen. El danés no pudo estar en el partido contra el técnico de Madrid por unas molestias. Xavi confirmó que no es una lesión en sí. Tiene una tendinitis en el tenón de Aquiles, un dolor que se presenta por varios días. Es casi un hecho que podría estar en el siguiente juego del Barça. Sin embargo, será baja con Dinamarca en esta fecha fiva para poder recuperarse en este parón. 3. ¿Adiós Dembélé? Otro jugador que se bajó inesperadamente de la convocatoria de su equipo fue Guzmane Dembélé. Y de acuerdo a medios franceses sería porque tiene el tímpano perforado. De ser cierto, es un tema muy delicado y que no sabríamos cuánto tiempo de baja sufriría el mosquito. Simplemente puede ser baja de la fecha fiva y regresar en el próximo partido del PSG. O incluso decir adiós a la ida de cuartos contra el Barcelona. 2. Klopp pierde la paciencia y se va. Tras acabar el cariño compartido entre Liverpool y Manchester United, Jordan Klopp fue entrevistado para el medio danés Viaplay. El técnico alemán fue preguntado por la pérdida de intensidad de su equipo. Algo que respondió, es una pregunta un poco estúpida. El periodista volvió a insistir con el mismo tema y esto terminó por molestar a Klopp, que mejor decidió irse de la entrevista. Ah, vamos, obviamente no estás en gran forma y no tengo nervios para ti. No tengo miedo. No tengo preguntas, pero ¿estás realmente? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué querías ahora? ¿Cómo estás tan provocado? ¿Qué querías de tu mic? 1. Tata confirma plan de regreso para Messi. El técnico argentino reveló que Leo Messi tiene una lesión muscular y enseguida reveló cuándo se espera volver a tener al futbolista. Con él hay un objetivo que llegue en condiciones de jugar los cuartos de final de CONCACAMPIONS. Entonces todo lo que sea correr algún tipo de riesgo, no lo vamos a hacer. Además explicó que la lesión de Messi hay que manejarla semana a semana, por lo que su vuelta se podía dar antes o después de los cuartos de la CONCACAMPIONS. Cerramos el noticiero de hoy hablando de Barcelona Gambeteros, que Lewandowski reveló la clave de gran éxito de los culés, algo que les hacía falta y eran altamente criticados por la prensa y exjugadores del club. El polaco, quien marcó un gol y dos asistencias frente al Atlético de Madrid, remarcó que su equipo quería dar un paso adelante, no solo con victorias, sino jugando mejor. Destacó la importancia de entrar al tramo final de la temporada y aplaudió el momento físico del plantel CUNE. Si es el mejor partido de la temporada, puede ser, no estoy seguro, pero lo más importante de esto es que jugamos muy bien desde el primer minuto con el partido bajo control y tres goles en este campo, explicó para el medio Dazón. Continúa su reflexión comentando, Las últimas dos, tres, cuatro semanas hemos cambiado un poquito el entreno, con más intensidad. Físicamente yo también me siento muy bien, mis compañeros lo mismo, queremos dar un paso adelante. Es muy importante este momento, queremos no solo ganar, sino jugar mejor. Que el Barça haya cambiado sus entrenamientos con más intensidad es un gran paso para el equipo. Este aspecto había sido indicadísimo por exjugadores como Franke Sie, o prensa como el del Sport, y habían revelado que la manera de entrenar del Barça era una de las razones por las cuales había números tan altos de lesiones en el plantel. El polaco explica que el cambio de intensidad lleva cuatro semanas. En dicho tiempo el Barcelona ha jugado siete partidos, y ha ganado cinco y empatado dos, marcando 14 goles y recibiendo solo tres en contra. Aunque, claro, también influye muchísimo el regreso de Ter Stegen, o que jugadores tan jóvenes como Lamin Jamal y Kubarcy anden en un nivel brutal. No podemos negar que el Barça está en un buen nivel, pero ¿para qué le dará el Barcelona a estar en este pico nada alto? ¿Crees que pueden dar la sorpresa en la Champions o en la Liga? Te leemos en los comentarios. Adiós.